El Everesting Challenge es un reto que se ha puesto ahora de moda, es más, recientemente, la semana pasada, casualmente, contador, ha salido en todas las noticias deportivas, que ha batido el récord, no creo que lo consiga yo, y lo que se trata es de conseguir el mismo desnivel que tiene el Everest, haciéndolo, las reglas son, lo tienes que hacer en una misma cuesta, es decir, no puedes cambiar de cuesta, no puede ser en descanso y demás, subir y bajar la misma cuesta hasta conseguir el desnivel del Everest, que son 8.848 metros. Aquí, justo donde estamos, es donde voy a arrancar, esto es el barrio de Borja, y por aquí subiré hacia arriba, menos de un kilómetro, no llega, unos 900 metros, hasta justo el cruce de la vía verde que todos conocéis. La rampa tiene una media de un 9,8%, que he calculado subirlo en unos 7 minutos 20 segundos, 8 minutos, y la bajada, pues minuto y medio, con lo cual tiene muy poco tiempo de recuperación, es un esfuerzo extremo, yo estoy acostumbrado a la larga distancia, pero seguramente será mi reto más difícil, porque aquí no caben fallos, ha habido gente que lo ha intentado hasta 5 ocasiones, en un ultrafondo, pues que he hecho de 600 kilómetros, tienes momentos de calambres o demás, y puedes llegar a recuperar, aquí no, aquí si ya tienes cualquier tipo de fallo, no has cuidado bien, te has pasado un poquitín en el esfuerzo que vas con alegría, pues si cascas, pa' casa y otro día. Ha habido gente que lo ha intentado hasta en 5 ocasiones hasta conseguirlo, y bueno, pues yo espero conseguirlo a la primera. Estoy muy contento por el apoyo que estoy teniendo, porque tiene una causa solidaria, es decir, lo que pretendo es recaudar fondos para la fundación Uno en 300.000, que es una fundación que se dedica a la investigación y a la lucha contra la leucemia infantil, pues algo con lo que estoy bastante sensibilizado. Lo conocí cuando fui de Musquis a Santiago con otro ciclista que me habló de ello, entonces en su momento hice eso con el dorsal, pero aquí he dado un paso más, y además de llevar yo el dorsal, pues lo que estoy en las redes y demás, es intentando recaudar fondos por parte de la gente. He recibido apoyos que me alegran muchísimo y me dan orgullo. Voy a hacer la subida con el mayor de Omar Fraile Escola, Mendis Mendis, que me acompañaran durante ratos mucha gente, entre ellos ellos, también de la Abanto Ciervena Musquis, Chirindular y El Cartea, del cual soy socio, y podrán también acompañarme gente de esa sociedad, pero luego también gente anónima, que me ha dicho que me va a venir a acompañar, y bueno, pues entre ellos uno que hacía las paellas conmigo de pacien y pa' 200 y tal, que es Tomás García, que con 71 años se va a animar a hacer alguna subida conmigo. El sitio lo he elegido, pues bueno, primero porque quería que fuese en Musquis, en mi pueblo, y luego segundo, pues porque aquí están parte de mis raíces, en Borja, mi bisabuelo tenía una casa aquí arriba, justo donde acabo, hay un pozo que se llama el Pozo Bayoneta, nosotros nos llamaban los Bayoneta, por la época de la guerra carlista, y por parte paterna, eso es por parte materna, y por parte paterna, mi abuelo, que fue un pelotari muy famoso, chiquito de Somorrostro, pues también tiene origen en el campo, entonces, pues bueno, pues volver aquí a este sitio, pues es también un poco especial, y bueno, pues sobre todo animar a la gente que quiera acercarse a acompañarme, pues se lo voy a agradecer, pero sobre todo animar a la gente que entre en el Facebook que tengo, Alberto y Diablo Valles, donde podrán encontrar, pues el cómo colaborar y cómo hacer donaciones, van a ser absolutamente anónimas, o directamente en la página de 1entre100.000.org. Alberto, para no romper, para no tener esos calambres, me imagino que no vas a llegar aquí el viernes y te vas a poner... Esto ha llevado un entrenamiento previo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué has hecho para prepararte? Bueno, pues la verdad que ha sido difícil, ¿no? Porque él llevaba un entrenamiento, tenía claro que este año me iba a dedicar al ultrafondo, iba específicamente, aparte de hacer alguna otra carrera, y pues sí, ya para enero, febrero, estaba haciendo rutas de 400 kilómetros, con menos pesos que ahora, y me rompió mucho el... Claro, en este tipo de entrenamiento, me rompió mucho lo que ha sido el confinamiento, ¿no? Pues pasar de hacer lo más... He hecho rodillo, he llegado a hacer la quebrantahuesos en rodillo, pero no es lo mismo, ¿no? Máximo nueve horas, que entrenamientos aquí que te requieren, pues he hecho hasta 30 horas. He estado en la bicicleta, tienes que hacer entrenamientos específicos de noche, pues para conocerte, hay que conocerse... Esto lo que te da es conocerte mucho el cuerpo, ¿no? Aparte de los datos que te dan, vatios, pulsómetros, conocerse el cuerpo, elegir la... Conocer el ritmo, el otro día entrené, pues aquí concretamente 11 horas y media, pues para conocer el ritmo que debía ser el adecuado, que es ahí donde puedo fallar, pues animarme con gente que me venga a acompañar, estar con frescura, porque yo, por ejemplo, esto lo tengo subido en cuatro minutos y medio, y estamos hablando que... Lo tengo que subir casi en el doble, es decir, tengo que ir con el freno echado en esos momentos de alegría, porque si no, pues cascas, ¿no? Y luego, pues muy importante la logística, ¿no? Y en esto, pues... Y la seguridad es importante, porque bajas de noche, pueden subir y bajar coches, y bueno, pues tenemos en Musquis un equipazo, que es un lujo, que es la agrupación de voluntariado de protección civil, que están en todo, ya la verdad no los conozco desde cerca, pero la verdad que, pues, encima es un orgullo especial el que colaboren conmigo, ¿no? Y van a estar, pues, todo el tiempo, desde las cinco de la mañana hasta la hora que termine, pues van a estar cubriéndome el evento, lo cual, tranquilidad para mí, tranquilidad para la gente que me acompañe, y bueno, pues no tengo palabras para agradecerles, yo creo que ya se han ganado durante esta pandemia el reconocimiento de este pueblo, y lo que sí pediría a la gente es que les hagan caso, cuando estén, que se acuerden del trabajo que han hecho, y que les traten con respeto, ¿no? Que muchas veces se nos olvida. Para cumplir ese desnivel que tiene el Everest, ¿cuántas veces vas a tener que subir y bajar? ¿Y cuántas horas le calculas que te va a llevar esta reto? Bueno, hay una cierta controversia, porque la web de Everesting Challenge, la propia web, tiene una calculadora para que tú certifiques y sepas cuántas, cuántas vueltas, digamos, necesitas en ese segmento, ¿no? Estos son segmentos, segmentos de Strava, y tú introduces ese segmento, y te calcula la altimetría y demás. Entonces, según el Everesting Challenge, serían 95 subidas, las que tendría que hacer para lograr los 8.848 metros. Según mi ciclocomputador, mi Garmin, serían más, serían 115. Entonces, hay esa diferencia, pues, si me quedan fuerza, por si acaso, intentaré hacer 115. Si no me quedan, pues, pues haré lo que dice Everesting Challenge, ¿no? Pero... ¿Quién te lo controla? ¿Viene algún jurado? ¿Cómo se controla que has cumplido el reto? Eso lo tienes que certificar a través de... Lo puedes certificar con fotos. Voy a tener también reportaje gráfico, que lo va a hacer mi hija, que va a estudiar Bellas Artes y es una artista. Y, bueno, pues mi familia va a estar toda la noche apoyándome y vamos a poner un cartel que nos deja el Club Pelotazale Barbadún, donde se ponen los tantos. Y yo que he sido pelotari, pues me hace mucha ilusión que lo he usado muchas veces, ¿no?, ese contador, porque, claro, yo no puedo en la cabeza contar ni estar mirando, yo tengo que estar concentrado, 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 ¿no? Y lo que se hace es a través de ese segmento, ¿no? Hoy en día, con los ciclocomputadores, te marcan el segmento, tú lo envías allí, ellos introducen el segmento y les va a decir, con ese dato, que va a la nube, les va a decir cuántas veces ha subido y si, por ejemplo, lo que antes os comentaba, aquí, justo en esta línea, inicia el segmento. Si yo un paso atrás diese y no llegase a pasar ese segmento, no me lo contarían. Entonces, por eso tengo que ser muy cuidadoso y por eso he afinado mucho para ver dónde empieza, dónde acaba, para quedarme corto, digamos, es decir, un metro más no pasa nada, pero un metro menos sí pasa, que no te lo suma. Alberto, ¿hay alguien más de aquí, de la zona minera, de la margen izquierda, que haya intentado este reto? A ver, el Everesting Challenge tiene los datos que publica, según los datos que publica, claro, ha habido mucha gente que yo he visto, por ejemplo, el propio contador, yo mismo, he mandado, porque luego hay una prueba inferior que es campamento base y luego hay una prueba inferior que son 10.000 metros, ¿no? Una superior. Los datos que da Everesting Challenge, que tienes certificados, digamos, ya, que ya te dan la certificación, a nivel español hay seis personas solo, pero sí, pero yo sé que ha habido más entre mayo y hoy que han hecho, es decir, en la margen izquierda, que yo sepa, no conozco a nadie, ni he oído, ni se ha publicado, ni en el Everesting Challenge está certificado, digamos, y de los seis, tres son vascos, yo sería, de las seis, contando a contador que conozco, yo sería el sexto si acabo y tendríamos ahí un empate y lo que sí soy seguro de momento es el más veterano, con 52 años no ha hecho nadie. Alberto, ¿qué le lleva a un musquistarra de más de 50 años a embarcarse en este reto? Bueno, pues, esto comienza, siempre me ha gustado el deporte, lo tenía abandonado y, pues, esto comienza con una enfermedad, es decir, yo tengo una enfermedad que, bueno, está un poco estigmatizada y cuesta decirlo, ¿no?, pero tengo una enfermedad mental, como sube en otras tantas personas, de trastorno de ansiedad y, y, pues, pues, que me, hay tres patas que, que, que me indicaron, una es la química, que estoy con ella, es decir, que es el psiquiatra, el que te la, te la da, otra es la psicoterapia y otra es el deporte y los días malos, pues, hago deporte y hay días... Además, me has dicho que te ayuda a conocerte a ti mismo. Sí, y me ayuda, me ayuda a conocerme, me ayuda a esos momentos luego malos que sufro cuando la enfermedad aparece, pues, intentar ser más fuerte, ¿no?, mentalmente, es decir, voy a aguantar un poco más porque, joder, también aquí en los machucos el otro día parecía que no podía ir, ese poco más, ¿no?, te da. y luego lo que te genera es mucha, pues, al final, serotonina y a mí me, es decir, un día, me cambia el día, es decir, puedo tener un día malo y hacer un entreno, un entreno largo, sobre todo, y a mi mujer lo sabe, y no me encuentro bien, tengo que hacer largo, y entonces hago un entreno largo y ya he cambiado, ya se me ha, he cambiado de situación, ¿no? y, pues, desgraciadamente, son enfermedades que, que además de estigmatizadas, pues, están por parte de las instituciones muy poco tratadas, ¿no?, es decir, hay más del doble de muertes por depresión y por trastornos de ansiedad que accidentes de tráfico y no hay ni una campaña de cómo tratar a una persona con esos síntomas, es decir, nadie en mi casa sabe qué hacer, pues, lo más que te dicen, joder, lo que tienes que hacer es animarte, ¿no?, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, pues, alguien que tenga, pues, una neumonía y, ¿qué te pasa una neumonía? Tú lo que tienes que hacer es animarte, ¿no?, pues, para nosotros es más o menos lo mismo, con lo cual, pues, Durne Passaban, ¿no?, me acuerdo cuando hago esto, ¿no?, de los 8.000, ¿no?, pues, una mujer que ha hecho 8.000 y también, pues, es decir, ese 8.000 de Durne Passaban, esa enfermedad que ha pasado, igual que ella, pues, la ha superado, yo, pues, como otros tienen que tomar pastillas para el colesterol, pues, me toca, me toca para esto, pero, recomendar a toda la gente que haga deporte, aunque es difícil, a mí me han sacado de la cama con un culote puesto porque decía que iba a hacer y no, el cuerpo no tiene ganas, pero luego cuando sales te das cuenta que te encuentras mejor y cada día un poco más, cada día un poco más, pues, pues, acabas haciendo esto y cuando acabas haciendo esto intentas darle también, pues, ahora en estos momentos es un sentido, ¿no?, es decir, aparte de mi beneficio personal, ¿cómo puedo ayudar yo con esto a otra gente, ¿no?, pues, pues, creo que puedo... ¿Y lo de colaborar con la asociación 1 en 3.000? Eso es, pues, una manera es esta, pues, el siguiente reto que, pues, tengo entre, ahora voy a hacer el 29, la superrandonía Euskal Herria, que son también 600 kilómetros con 11.000 de desnivel, una burrada, y tengo en mente, se ha suspendido la QH, que era el 25 aniversario que le hice por primera vez cuando era un crío, y tengo en mente, pues, como sustitución, pues, hacer desde muskis a tarifa, de punta a punta, ¿no?, pues, bueno, pues, no sé si era para uno entre 100.000, pero desde luego que mis pedaladas tengan un sentido solidario, ¿no?, y de aportación a alguien, incluso a la aportación a la gente que tiene enfermedades como yo, que vea que esto aporta, ¿no?, y que se anime a hacerlo. Animarte mucho a partir del viernes aquí a las 5 de la tarde, que se te haga la cuesta lo más liviana posible. No pensar, eso, lo que, la clave está en no pensar, porque si cuando vas una vez y subes la primera vez, lo duro que es, ¿te acuerdas que te quedan 94 veces por subir, te dices, me voy para casa? Entonces, la clave está en no pensar y disfrutar.